Hola, hola a todos, soy Chaitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa Universidad 4 con la serie de España, la serie de Castilla, la serie como queráis llamarla ya, porque para lo que queda en el convento, pues lo digo adentro, ¿no? Le he transformado, pero sí, sí, ya estamos ya en la recta final, supongo que quedará como mucho un capítulo 2, o sea, no creo que vamos a, es que no, que tampoco quiero alargarlo mucho más, porque ya llevamos un montón de tiempo con esta serie, y es una serie que hemos conseguido, pues sí, no está nada mal, somos Tom Kwan, si no me equivoco, correcto, Tom Kwan, pero seguidos muy de cerca por la Gran Bretaña revolucionaria, y no, no, no estoy en guerra, si recordáis en el anterior capítulo, le metimos una buena castaña a, bueno, en capítulos anteriores, más bien, a Turquía, al Imperio Tomano, le damos más territorio a Grecia, Grecia está enorme, pero quien se ha lanzado por ella, aprovechando la debilidad que tiene tras la paliza que le cayó a Austria, o sea, por parte de Austria y mía, que también te digo, mucha paliza tampoco le cayó, porque cuando entraron a por aquí las hordas, que eran 200.000 hombres, dijimos, espera, para el carro, vamos a experimentar, o sea, tuvimos que decir, no, no, basta, vamos a firmar paz, le quitamos un poquito así a esa, tampoco no queremos más de esto, pero bueno, se comió un buen de esto, vamos a darle mientras, y ahora está en guerra con Bohemia, que no sé por qué es la guerra, es atacante contra los Tomanos, en guerra imperialista Bohemia Tomana, siendo imperialista Bohemia, que está muy grande, además ha salido con Francia, quiero decir, este, esta alianza está bastante rota, pero Chavito está salido con Austria, no, no, pero ellos tienen unión, nosotros, simplemente es, es alianza, o sea, en cualquier momento al, que de hecho ha pasado al, al, al austríaco se le pueden cruzar los cables, y aquí ni, ni paz, ni gloria, ni nada, eh, o sea, vamos a enviar esto aquí, y bueno, como siempre, muchas gracias por los comentarios del cariño, chavito que dice, vaya cojones, chavito todavía con la serie activa, chavito, sí, sí, la verdad es que, soy, tengo muchos defectos, yo una de ellas es que me gusta acabar las series, o sea, y de hecho no lo he hecho con todas, sí que hay otras series que, pues, he tenido que dejar a medias, ya sea por tiempo, porque, oye, pues, la cosa no funciona, tampoco, vamos a hacer, si el capítulo es el número 4, pues digo, pues el 5 y lo chapo, simplemente queda en el olvido, y ya está, pero sí que, eh, las que me lo paso bien también para empezar, las que veo que son atractivas también, tanto para vosotros como para mí, evidentemente, si la serie veo que yo me aburro o algo y a vosotros os gusta, pues puedo hacer un esfuerzo, pero si la serie también nos gusta a vosotros y tal, y la veo, pues tiene que haber esa, esa sincronía, yo creo, vale, pues ahora nos vamos a Córcega, no pasa nada, un segundo, hemos acabado aquí, tiene que haber, creo yo, esa, esa sincronía, que además también, anterior capítulo, por fin, Nápoles, que lo dijo, Pokeret, ¿no? pero bueno, al menos, finalmente hemos anexionado a Nápoles, que no conquistada, siempre anexionada, nunca conquistada, luego también, Lolita, dijo, que si, que si pudiera subirle el safe a un lado, hombre, la verdad, la verdad es que, me parece, teniendo en cuenta que el safe se va a quedar en 1920, a no ser que quieras transformarlo en el victorio 2, es un poco extraño, que de hecho, ni lo haría, hombre, faltaría más, espérate un momento, la nación de Toskato fue la ayuda en guerra contra los estados pontificios, pues, pues, pues vamos, pues vamos en guerra contra los estados pontificios, ¿los estados pontificios me han ayudado contra el otomano? no, ¿Toskana me ha ayudado contra el otomano? sí, y bastante, además, no os voy a engañar, Toskana ha sido una gran aliada en la guerra contra los otomanos, apoyado bien, también es verdad que ha crecido mucho y ahora eso le permite también poder ser poderosa en ese sentido, gracias a nosotros, gracias a nuestros aliados, gracias un poco a todo lo único que lamento de esta serie es el tema del deseo de libertad, es que es tan absurdo, tan absurdo, que es que son ingobernables, es que no se puede hacer nada con ellos o sea, me saltaría una rebelión y no podría hacer nada, porque ni todos mis ejércitos, lo único que podría hacer es si otras de las naciones se metiesen en el fregado o sea, y... a saber vale, esto ya está, y esto ya está, pues... tontería también trasladar tropas cuando ya hemos conquistado ¿contra quién sería más enemigos? aparte de esto vale Austria no sé si la está protegiendo o la está asaltando, no parece que la esté asaltando o sí también está en guerra con Austria, así que bueno, pues... es una guerra total, así que nada, a lo nuestro transportamos la flota de nuevo a Barcelona, por ejemplo está más cerquita y la vamos a dejar ahí y... no sé, no sé, hemos dicho en otros capítulos que atacar a Portugal para bajar los humos atacar a... a Reino Unido por las colonias como... punto final, ¿no? como colofón de... ostras, no tengo prestigio, ¿eh? contra revolución, decaencia, base madre mía, es que claro, pierdo tres y pico al día joder, tío, o sea, me parece un poco excesivo esto, ¿no? que decir, vale revolución o no, pero... ostras, tú, o sea... a tope no tengo ni idea en fin, bueno, a ver, con esto ya será suficiente, ¿no? no sé por qué solo está la flota y... la flota de Nápoles, de la Toscana ya está... ya está preparándose para enfrentarse a la... a la flota papal, así que, vale iniciar debate en las cortes, pues iniciamos un debate a ver, para los próximos 10 años aranceles globales, tontería, no tenemos aranceles pérdida ay, es de convenciones oficiales, ¿vale? enrarmerineros no eficacia comercial y poder comercial global anterior ya hicimos lo de la tradición militar y la pérdida naval pero es lo que más fallamos, así que adelante Rossellor promover meritocracia, uno mercantilismo bueno la coruña sobornar parlamentarios parlamentario joder parlamentario se lo he dicho bien 264 adelante, le pagamos Vizcaya armamento del jefe de ejército sobornar 264 pagamos presentar un chivo expiatorio muere el comandante de Sancho de Giralba no vamos a matar a nadie Aragón conceder de autonomía local pero bueno eh, se gobina bueno, pues si, nos metemos en la guerra a ver, un momento apoyar populistas menos 5% de reforma apoyo administrativo no de poder administrativo adelante presentar que no no llueve en Sao Tomé y que quieres que haga ignorar corrupción 10% de corrupción podemos permitirlo presentar, no apoyar, no presentar, no alabar regimientos locales 2% de progresionalidad adelante conceder de autonomía local no prevé de ganar 58% ya tenemos ya está, eh esto conceder de autonomía local no nombrar al jefe de ejército no apoyar populistas no ya está, no no tenemos más es más fácil pagarles ahí y sobornarles, eh o sea donde esté un buen soborno a la Xavi como has dicho esto bueno chicos lo que hay yo no voy a matar ninguno de mis generales o sea y bueno no voy a matar al comandante Sánchez de Giralva ya está, ¿no? quiero decir 9 de los 23 escaños nos apoyan actualmente probabilidad de ganar de un 58% y probabilidad de finalizar posibilidad de finalizar 0% el debate lo continuo por lo menos ¿cuál tiene? después igual tiene una probabilidad de perder en finalizar cada mes perdernos a costar 10% de prestigio joder tío para apoyar reformas argumentales venga 65% ya está, ¿no? cerrar Gaspar Pimental no murió aunque él nunca él nunca tembló de peligro al final de lado pudo bueno peor muchacho aquí estos modificios adelante guerra nacionalistas en telemcén por ello se ha decidido de nuestro apoyo en su guerra contra la ejerda de la revolucionaria vale vale perfecto coge esto pero espérate deja entrenar y marchemos a la guerra bueno a la guerra al de esto vaya vaya bocadito que le ha pegado ¿no? ya para que pues para lo que te queda aquí haberte lo quedado todo es que también eres joder es la leche para eso para eso te lo comes todo ah no claro que entonces te acusan de monstruo ah no es divertido ¿no? ¿cómo hablas de tecnología militar? 25% 31 actúan el rifle pero bueno esto ya lo tenemos todo nacionalistas de Mutapa Túnez tiene no espera que quiere mirar la tecnología aquí tecnología 31 231 excepto Francia que tiene 32 en dos de ellos vamos a destituir al diplomático hemos demostrado que tenemos buenas relaciones con la otra potencia emergente en este caso Bohemia aliada con Francia estamos la mitad moral pero bueno yo creo que será suficiente no para acabar con ellos porque que pesaditos estáis ya no nos considera España como un rival vengala pues nunca te considero rival no te voy a engañar más bien una molestia en mi zapato aquí lo tenemos este ya está vamos a liberar el 18 o sea yo creo que lo vamos a acabar en este capítulo y así lo dejamos finiquitado entonces guerra o no guerra bueno ahora si me meto en la guerra de alguno de ellos nadie me va a apoyar porque Austria está enrolada aquí no que va a querer apoyarme pongamos el ejemplo Portugal declarar guerra quieto prao declarar guerra Austria nos apoya eso está bien Toscana no aunque tampoco se mete con nosotros Grecia no nos apoya Grecia no apoyaría a nadie Lituania esto me gusta menos guerra alejana luchando en otra guerra claro es que es el problema Toscana Toscana está liada con Portugal pero tampoco se mete está combatiendo una guerra al lado están combatiendo al lado de una guerra con enemigo que no se puede ser como dirigiendo en un país que está liado esto también me parece bastante aceptable 3 30 34.000 14.000 no esto es de los cañones joder un montón de cañones tío caballería poca 124 no eso es manpower tonto 124 400 debería tener unos otros más tropas que ellos le acabamos la última guerra eh que quieres bohemia o tómalos o bunt pasa años de rica traigo ha terminado vale estupendo nos metemos en la última guerra y acabamos como acabemos o que se va a venir va a venir Inglaterra a tocar las narices pero y además con 3 ejércitos es suficiente y si quiere invadir lo único que las colonias van a sufrir van a sufrir donde tengo las tropas 23 casas aquí en Brasil portugués 32 en el sur 16 hasta tropas a ver tenemos un buen contingente de tropas pero si podemos tomar esto por aquí iría bastante bien nos metemos o que total si es que es eso quedan dos años o sea esto lo hacemos pim pam ya vamos a meterle un poco de emoción al asunto yo creo que ganamos aquí en el sur vamos a meterle guerra tú venga deja de entrenar ya tenemos 3 legiones 3 ejércitos están todos bien preparados en mi caón vale no pasa nada nos encargamos de ellos total ya estaban preparados todo esto se nos ha muerto si no me equivoco al general que estaba no cual se me ha muerto tenemos aquí el de este y el de este también vamos a mandarlos todos aquí ya habéis dejado de entrenar no vosotros si vosotros no venga dejad de entrenar podemos necesitar encontrar encontrarlo en trabajo comerciante prometedor vale vamos a ponernos aquí porque ahora mismo esto ya está ¿no? sí porque le está pegando tremenda paliza y lo que no entiendo es por qué el ituanio no viene vamos a mejorar la relación de mientras nos vendría bien no porque lo necesitemos pero joder tenerla ahí cerca siempre es bueno no han llegado aquí las tropas vamos a meternos en la última guerra no por nada en especial sino porque puede ser un buen momento aquí otro de esto aquí hemos ganado vamos a mandar la flota en Gibraltar o en la en el mar de Alborán porque esto sería mar interior por lo tanto las galerías son más efectivas si quiere atacarme de que venga no sé si tiene flota nava o sea no sé si tiene galeras el inglés pero bueno pero vamos a meternos a ver es que aún podían traer tropas pero bueno lo que me interesa a mí es derrotar a estos de aquí rápido en cuanto lleguen porque así se concentran otras cosas pero esto aquí los podemos hechas México-Británico a ver si así yo qué sé si incluso a lo mejor podemos acabar la guerra antes si liberarlo el único problema es Cuba porque tiene 50 o sea tiene casi 100.000 hombres y no sé si los va a transportar a la tierra en cambio Florida tiene 24.000 hombres y aquí tiene un montón contra revolucionarios en Gran Canaria tendrán nuestro apoyo se retiran la idea de la la área de Macronesia no pueden volver a aguantarse ganancia de la idea de la mayoría de Macronesia vale tiene nuestro apoyo y de hecho hablando de apoyo vamos a aumentar no puedo aumentar no puedo aumentar ah porque esto la ciudad exige ciudad exige en cortes la ciudad tremecen tremecen dale pero Chavi ya ya da igual dáselo si total que más da para lo que queda pues vamos a darle vamos a darle aquí tenemos aquí en teoría no tenemos que tener ningún problema si Portugal no se lo huele pues yo que sé quiero decir aquí 80 80 o sea si 160.000 hombres en tu frontera están para petasón de esto y no haces nada digo yo que huele mal no ganamos mucho pero bueno ahora te digo también tenemos que declarar guerra tomar alto tomar Coimbra imperialismo tomar colonia colonialismo mostrar superidad mi rival no se le podemos quitar nueva España es revolucionario el rival de Santa es pasable a nacionalistas de Mutapa calla que ya sé cuál es el general que se ha muerto el del sur se ha muerto el del sur tenemos general suficientes cuántos tenemos 8 de 10 adelante Enrique de Requesens adelante voy a por ellos estos deben haber pasado por aquí y no me he dado cuenta vale pues no sé le vamos a pedir Braganza por ejemplo le pedimos Braganza y le decimos que deje de apoyar esas mierdas a ver si se relajan venga vamos a declararles la guerra ¿vienes no a Austria? a tope Toscana y Brabante no vienen a tope aquí le llamo y será por por no sé por pues por Braganza ya lo hemos dicho aquí me sigues apoyando ¿no? aquí entonces que viene Braganza ahora sí ¿por qué no puedo? ah porque no tengo diplomáticos qué susto vale vale bueno adelante pues tráelo tráelo para casa de hecho la red iba a decir la red de espías pero tampoco no no pasa nada vamos a prepararnos Grecia no me apoya Litornio no me apoya aquí no me apoya nadie con lo bien que me porto con todos ellos miserables malraya el Esparta muy bien vamos a declarar la guerra pausa un segundo mandamos nuestras huestes aquí y aquí vale va a ser una locura pero adelante creo que mis aliados no se lo esperaban esto ha sido bastante feo por mi parte pero bueno es lo que hay vamos a derrotarlos y a ver qué pasa una flota muy grande se dirige hacia el sur me han hundido parte de la flota aquí hemos ganado la flota nos hemos invitado a la administración México Británico adelante que tiene un montón de tropas aquí me han hundido la flota era esperar veréis o qué vamos a ver qué hacen reacción efecto contra revolución otra vez aceptamos aquí mis de esto las están atacando vale están avanzando me superan tropas pero no tengo mejores esto aunque pillo penalizador pero veo que esos tropas no son tan buenas así que bueno sí no está pillando fuerte ahora está pillando fuerte vale más flota combatir perdiendo este va Coimbra este se dirige aquí vale el ejército ha sido derrotado parte en retirada vamos al entejo cerrarles un poco este tampoco no tiene que hacer nada quiero decir que no moleste y ya está al menos que me apoye que esté un poco ahí del palo asustando vale me han hundido más barcos de esto bueno previsible ojo que vuelven para atrás México Alexander se ha muerto el matrimonio con Grecia ha terminado voy a cazarlos aquí me mandan ellos matrimonio adelante uy que es es verdad que se me ojo esto no se me ha muerto el consejero eficiencia y reputación diplomática chy andete vas tú con tanta prisa andete vas tú con tanta prisa les rodeamos y los aplastamos vamos a cazarlos aquí a estos hay que dar toda vuelta interesante ojo que vienen ojo que vienen bueno vamos a cazarlos derrotadísimos el asedio a Ébora adelante perfecto aquí otro ataque de la armada británica pero siempre los mil los muy ruines atacando desde vale esto es una cagada no tengo suficientes topas para tomar esta fortaleza aquí como va pues por aquí están avanzando con fuerza vosotros que estáis tontitos o que vais a avanzar o que pero por qué no atacáis o sea os están conquistando vais a hacer algo están parados pero que hacéis pero atacad hijos a ver que sé que no los he puesto en agresivo pero acepta algo orden liboria no sé qué no sé muchas cosas que a mí no me afectan a ver hijos o sea por favor suspensión de ejércitos a nueva granada la he puesto en agresivo España bueno pues o sea pues ponedos un poco agresivos hijos o sea que tampoco os estoy pidiendo tanto dale dale ahí sin miedo joder que somos España hostia dale pero es que estáis aquí parados dadle caña venga ahí es un poco ese garbo esa esa guerra vamos a tomar Honduras primero acceso militar de hostia que está en guerra con ah no está en guerra con nadie bueno entonces te lo rechazo si no está en guerra con nadie va que quieres guerra o sea para qué quieres paso porque estás tramando algo vale aquí vamos a avanzar por aquí vamos a atacar aquí y si vienes pues le lanzamos el ataque final casi te diría de poner el general este aquí y este aquí aquí lo hemos borrado sin problemas 5 por al final se ha metido eh la toscana al final se ha metido bueno pues pues a usted se lo va a pasar muy bien está feo eso yo también te digo ah malditos bridge están atacando por el de esto uy por cierto aquí no no he ido a a liberar y además aquí sí que me está dando caña aquí sí que me está dando caña porque no tengo tropas pero bueno eh vamos a tomar esto aquí tú muy bien no estás eh como por aquí alta 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 tranquilito vale 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 pues ataquemos la capital ya con todo ataquemos con el ejército de valladrid y con el ejército de madrid se manda refuerzos general patino la servida murió de enfermedad cuando trajo en el campo hostia pues también mala suerte por morir ahora aquí manda refuerzos creo que sean suficientes para acabar con ellos sí portugal a lo mejor era una buena potencia colonial pero militar no tanto así que esto que ha demostrado que hemos derrotado aquí y a ver si podemos dale ordena sí sí abre fuego sí manda manda el asedio la nación patriótica vale este es el general y el asedio de Lisboa ha caído con un gran sacrificio por nuestros hombres pero suficiente para derrotar y conquistar la capital portuguesa bien de algún tono tengo yo Juan IV la pregunta manifiesta distancia acaba de darme cuenta que lo mucho que significa es para mí un noble de familia de Trastámara con derechos normal la economía en marcha ridiculadamente jajaja pero tenemos heredero no tenemos heredero heredero Carlos de Trastámara venga derechos normal se llama carrerlos bienvenido carlos a tope dale dale este que pasa aquí ah bueno porque me ha aplastado porque tiene muchas tropas bueno pero yo te conquisto la capital quiero decir ya estaríamos aquí oye no era no era el 20 va a ser el 21 a lo mejor es el 21 pues le damos a un año más sin problemas y están entrando por el otro lado me están entrando los los toscanos pues para adelante para adelante vamos a hacer una marcha rápida pim pam además hay flota de de él así que no hay problema que doy por el choque de los toscanos pues van a recibir bastante de lo lindo que por cierto es verdad que ahora puedo atacar a los toscanos desde desde aquí de hecho voy a atacar a Roma o sea no te digo arma de Nápoles vamos a apoyar la flota aquí que yo veo mucho barco por aquí y a lo mejor hay que enseñarles una pequeña lección los ejércitos buenos pues se han quedado sin experiencia militar aquí también me han cazado me están cazando la IMA está cazando las de esto por aquí que vais avanzando bueno este ejército está parado el de nueva granada está para ET por aquí por aquí no están avanzando tampoco no sé están parados los ejércitos yo creo que la IMA se ha vuelto tonta la IMA se ha vuelto tonta porque os están entrando en la cosa es que no se están moviendo que está pasando madre mía y es que ya y es que ya y aquí también se las han comido que Portugal quieres negociar pedir paz de momento no quieren paz el evento ellos están muy fuertecitos a ver centros anular tratados no tienes tratados conceder Brasil no hay ninguno que diga deja de tocarme las colonias pesado no hay ninguno a callar formar aquí aquí butapa bueno vale adelante en serio no hay nada que me diga oye no me toques más aquí a la capital sí conceder derrota desviar comercio humillar refugio de flota renunciar reclamaciones de yuntia no no quiero que renuncie bueno que tampoco me tocan las nices conceder Brasil España este sería muy gracioso sería muy gracioso bueno de momento va a haber guerra incendio los dueños de las fábricas debemos ayudar a la pobre gente ayúdalas hombre faltaría más pero claro si mis si mis esto no avanzan tan bien pues mal vamos espera se han movido un poco pero más bien para retirarse joder tú que bien vale pues ve aquí aunque no puedo tomarlo pero bueno aquí están avanzando en gran cantidad y aquí estos ni se van a mover estos ni se van a mover han traído más oro adelante eso siempre es bueno no sé dónde están yo creo que supongo que ya han sido derrotados porque los voy avanzando por aquí tampoco no hace mucho más y Portugal está está conquistada administración infiltrada vale 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 es el infiltrado parece que es el infiltrado contra administración topenta nacionalistas en Quito esos podéis acabar con ellos y si o sea someter revueltas y atacar al enemigo no es que son 75 a ver sí pero hay más tropas quiero decir si junta eso tiene que tener problemas creo yo esto es una mierda porque no tengo tropas aquí las colonias van bien pero nosotros hemos conquistado lo importante y a Portugal no sé cuánto le queda de de exhaustión quiero decir el hastío belico tiene que ser grande aquí ¿qué haces? te reviento chato ¿o qué? ¿vamos para adelante o qué? vamos con todo porque te veo aquí muy listo o sea a lo mejor hay que partirte la cara venga ¿qué? ¿te ha gustado o qué? ¿volvías militar? joder venga volvamos aquí ojo que han aprovechado para entrar estupendo nos pillamos de lleno el invencible hace gala su nombre y hundidos y con esto ya estaría y ojo que por aquí está haciendo cositas este vaya pero huye también con el robo entre las piernas avanzamos y no sé 20% yo creo que ya a Portugal esto ya no le está gustando tanto sí que es verdad que me está atacando pero tiene el país ocupado es que oye pero esto no acababa en el de esto ah vale ya está digo qué susto vale sí sí el 8 de enero del 21 pues ya está ha acabado la la de esto hasta nos hemos quedado sin cumplir la última la última lo diré la última tecnología pero bueno tenemos el ejército más grande la armada más grande la mayor cantidad de provincia la mayor no sí o no no la provincia más rica 3 los ingresos más elevados no en terceros ingresos pero bueno en puntuación total el ejército más grande no creo que lo tuviera en 1901 los fines de Gran Cana y el doctor bueno aquí me cuentas toda la historia pues ya estaría ha sido largo aquí sí que es verdad que le hemos metido un poco más de caña para acabar porque la guerra tampoco a ver íbamos a ganar nosotros porque Portugal estaba totalmente conquistada por lo tanto debieron hacerme o sea no una paz blanca pero como mínimo un territorio y algo de dinero me iban a dar y yo iba a ganar la guerra y ya estaría porque el buen estado ya veis que estaba casi al 24 de esto y iba subiendo más aunque aunque atacase no sé tendrían que venir a por mí eso no había problema pero bueno era simplemente darle una elección pero veo que no había ninguna opción de que me dejase de de tocarle las naices a las provincias pero a las colonias pero bueno no sé si también ahora después de ser una partida muy larga y tal jugando con un safe anterior y tal y no sé si se han bugueado algo o no se atrevían no tengo ni idea pero bueno en fin lo hemos dejado ya aquí sería larga sería muy larga que dura mucho tiempo y bueno solo puedo decir que muchas gracias a los que os habéis estado desde el principio a los que os habéis unido de mientras o los que os habéis unido tarde viendo el esplendor de esta castilla que hemos convertido en España en un imperio no nos hemos hecho con Flandes ni con los territorios con la historia con Austria pero bueno lo hemos tenido durante bastante tiempo y bueno puntuación histórica pues hemos sido el primero doblando el puntuación con el segundo que ha sido Francia a los otomanos les hemos dado bien rico cosa que me ha gustado aunque no se ha puesto en jaque en todas las guerras o sea no he podido luchar solo ninguna o sea me estaba machacando todo el rato pero bueno está bien Gran Bretaña siendo Gran Bretaña y Francia pues a pesar de que hemos tenido algunos encontronazos y tal cuando ha habido lo de la unión con Bohemia como que hemos ignorado mutuamente y no ha habido ningún problema y Portugal bueno aprovecha la situación para hacerse con todas las de esto que ha podido puteándome con el tema de las de la libertad de las colonias pero bueno es lo que hay y los otros países pues no han sido no nos he encontrado revelantes revelantes en este sentido así que lo vamos a dejar por aquí muchísimas gracias de nuevo a todos espero que os haya gustado si es así dale un like suscribíos para el canal para más series que ya está pensada la siguiente no sé cuándo si daré unos días pero Europa Universalis es que tiene que ser algo continuo en este canal al menos para mí porque me encanta jugar y también para que más engañar es lo que tiene más éxito en de series en este canal nada más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver chau